El diputado Carlos Heller tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Gracias, presidente. Efectivamente vamos a tratar un proyecto que en su propio título declara prioritaria para el interés del país la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. Hago esta primera consideración porque aquí no está incluida toda la deuda, ni siquiera está incluida toda la deuda emitida en moneda extranjera, sino que está referida exclusivamente al tramo de deuda emitido bajo legislación extranjera. Como bien se dijo ayer en el debate de comisión, en este caso lo que hay es una condición que tiene que ver con bonos que originalmente fueron emitidos bajo ley extranjera y que en este caso se supone que en un proyecto en el que bajo lo que dice el artículo 65, se planteará una reestructuración que por lo menos deba tener dos de tres condiciones a favor de la Nación, recordando que esas dos o tres condiciones son plazo, monto y tasa de interés, dos de ellas tendrán que ser resueltas para que esa negociación sea aceptable en mejores condiciones que las actuales, parecía que ir además con el planteo de que un bono emitido bajo ley extranjera sea sustituido por un bono emitido bajo ley nacional, tendría muy poca chance de tener éxito en el proceso de negociación. Y si decimos que estamos frente a una situación compleja, que podríamos decir incluso es dramática, que nos llevó a aprobar hace muy poco la ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública y que en la misma ley se autorizó al Poder Ejecutivo a crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública la que, dice la ley, deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos, que es el objetivo de fondo que persigue este proyecto. Esta ley que estamos considerando, comenzando a considerar hoy, cumple también otra función que ayer quedó bastante bien explicada en el debate, en algún momento se hizo un cuestionamiento sobre la no necesidad de contar con esta ley. Y efectivamente el subprocurador del Tesoro nos dijo con toda claridad que desde el punto de vista legal no hace falta esta ley para poder llevar adelante la negociación. Pero sí podemos decir que la fuerza negociadora, la capacidad negociadora que tendrá el Poder Ejecutivo en cabeza del Ministro de Economía, es distinta si esa gestión se hace en el marco de una decisión del Poder Ejecutivo o si se hace con el apoyo del arco político que entrega, empodera a ese funcionario para que defienda los intereses del país con la representación de todo ese arco político. Ese es el sentido de lo que estamos hoy discutiendo. Creo que ayer ese espíritu estuvo en las negociaciones y por eso nosotros confiamos en que finalmente esta ley saldrá con un amplísimo consenso de esta Cámara que será el paso para que el Senado luego también lo apruebe y ahí tenga un instrumento el Poder Ejecutivo que le dé fortaleza a la negociación. Estamos en una encrucijada, en un momento complejo. El otro día cuando presentó el tema el Ministro Guzmán dijo, el país se enfrenta a una profunda crisis de deuda, en dos años se nos cerró completamente el acceso a los mercados de crédito internacionales, aumentó brutalmente, es textual su término, el endeudamiento y lo peor, dijo, el país no generó un aumento de capacidad productiva con lo cual generar los dólares para poder hacer frente a los compromisos que se habían tomado, lo que convierte justamente a una carga de deuda que consideramos tal cual está diagramada, es insostenible, hipoteca el futuro de argentinas y argentinos y ha contribuido efectivamente a aumentar la pobreza, la indigencia, el desempleo y con indicadores de caída de la actividad económica en el rubro que querramos tomar. Algunos datos para tener en cuenta la magnitud del problema que estamos enfrentando. Entre 2015 y 2019 la relación deuda PBI aumentó del 48,6 al 90,9. Los servicios totales, intereses más amortizaciones pagados anualmente se cuadruplicaron, pasaron de un 10% del PBI a un 40% del PBI, aumentó la porción emitida bajo legislación extranjera de un 24,5 que era en el 2015 a un 45,5 que es en 2019, aumentó la tasa de interés promedio ponderada, que era en el 2015 de 5,5 y que en el 2019 llegó a 7,26. Se deterioró la relación entre intereses y recursos tributarios, creció un 280% el pago de intereses en relación a los recursos tributarios. Unos pocos datos simplemente para tener idea de por qué es emergencia, por qué es insustentable la deuda tal como está y por qué es imperioso llevar adelante ese proceso de reestructuración. El Ministro Guzmán cuando presentó el tema dijo algo que también es muy importante, la voluntad de pago está, siempre lo hemos dicho, pero para poder pagar el país necesita generar capacidad y para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrentamos y estamos dando pasos firmes para lograr esto. Quiero dedicarle parte de los 3 minutos que me quedan a una cuestión fundamental que está contenida en toda nuestra propuesta, que es la del principio de la buena fe de la que insistentemente ha hablado el gobierno. Para dejar también claro qué es esto de la buena fe, y ayer también se dijo en la comisión, pero es necesario volverlo a repetir en el recinto, está basada en los principios básicos de los procesos de reestructuración de deuda soberana, aprobados por Naciones Unidas y declarados de orden público en nuestro país a través de la ley 27.207. Esa ley establece una cantidad de principios. El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo positivo acerca de las condiciones de la reestructuración. A eso yo le agregaría que al país además le permita recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica. También el principio habla de otra cosa. Dice, un Estado soberano tiene derecho en el ejercicio de su facultad discrecional a elaborar sus políticas macroeconómicas. Creo que lo quiero repetir porque es fundamental. Un Estado soberano tiene derecho en el ejercicio de su facultad discrecional a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana. Derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración es un último recurso, pero cuando llega el caso es una herramienta que un Estado soberano tiene el pleno derecho a ponerlo en práctica. Y también en función de cosas que se vienen diciendo, quiero destacar otra que estuvo en el mensaje del Ministro, porque acá he escuchado hablar de que el Ministro se reunió con el Fondo Monetario. No hay manera de negociarse sin reunirse. El problema es qué se dice en las reuniones y qué se pone en juego y qué se negocia. Dijo el Ministro hablando de sus reuniones con el Fondo, iremos con nuestros propios planes, diseñando nuestras propias políticas de crecimiento y distribución del ingreso, enfocados a generar el crecimiento necesario, no sólo para cumplir con la deuda, sino principalmente para mejorar la situación de las mayorías y comenzar a poner al país de pie como sostiene nuestro Presidente Alberto Fernández. En síntesis, termino, creo que estamos en un proyecto hecho por la Argentina para las argentinas y los argentinos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Carlos Heller.